Soy respetuosa de los procesos, sobre todo el proceso interno del partido. La asamblea del partido se dará en pocas semanas, máximo el próximo mes de lo que tengo entendido por el líder. Mantendremos una reunión y en esa asamblea se determinará. Esto es sencillo, es trabajar, es unir corazones y voluntades y es lo que hemos hecho. Trabajar de la mano con todos los niveles de gobierno para bienestar de nuestros ciudadanos. Nosotros manejamos una política que tiene que ver con ser imparables para transformar vidas. Y eso tiene que ver con cabeza, corazón, voluntad y es lo que hacemos todos los días. Pensamiento, corazón, acción quiere decir que no solamente lo pensamos, lo logramos y es lo que hemos hecho y hacemos. Tenemos más de 2.400 frentes de obras y servicios en toda la provincia. La participación de la mujer va porque va. Nuestro partido más allá que hoy regule el Código de la Democracia, la participación hoy es mucho más equitativa y paritaria y de eso se trata. La equidad y la paridad es importante en democracia porque sin mujeres no hay democracia y por lo tanto este 2023 hay democracia. No hay por lo tanto otra ideología que la ideología de la prosperidad. Eso queremos encarnar. Por eso la gente viene al partido. Porque sabe que este partido, cuyo número es el 6, tiene muchos aliados con distintos números, cuyo color es el amarillo, para identificarse. Este partido tiene tres colores, amarillo, azul y rojo, la bandera del Ecuador. Este partido adopta la bandera de cada una de las provincias del Ecuador. Y en cada provincia, la bandera de cada uno de los cantones del Ecuador. Porque todos los habitantes del Ecuador quieren lo mismo. Progreso en libertad. Verdad. Hechos. Lealtad. Eficacia. Solidaridad. A creer en la función pública. Hubo la participación activa de una mujer maravillosa y fantástica. Y cuando digo maravillosa no me refiero a la mujer maravilla, aunque falta poco para hacerla. Me refiero a quien le ha dado nombre y apellido propio a la prefectura. Ese nombre y apellido es Susana González. Y tres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!